¡Oh! ¡Sosú! ¡Ja, ja! ¡Vamos yo! ¡Oye, loro! ¡Ja, ja! ¡Oye, suerte! ¡Ahí, compadre, señor! De pa' mi marina para Puerto Rico Tu pa' mi marina para Puerto Rico Y yo te lo pido, eso es lo recito Y yo te lo pido, eso es lo recito ¡Eh, eso es lo recito! ¡Eh, eso es lo recito! ¡Eh! ¡Erdiache! ¡Guantos, guantos, 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 guantos ¡Sigue, sigue, sigue! De pa' mi marina para Puerto Rico Tu pa' mi marina para Puerto Rico Y a mí me dejó Tu sol y te triste Y a mí me dejó Tu sol y te triste ¡Eh, que sol y te triste! ¡Eh, que sol y te triste! ¡Eh! ¡Oye, fresco! ¡Arri! ¡Vive! ¡Eh, que sol y te triste! ¡Ah! ¡Guay! ¡Mucho! ¡Oye! ¡Díselo otro beso! ¡Oh! ¡Pictoria! ¡Pictoria, compadre! ¡Pictoria, compadre! ¡Pictoria, compadre! Bailando, bailando Toda la noche que yo te quise Te quiero Tú eres mi ilusión, mi lucero Yo te quise, te quiero Tú eres mi ilusión, mi lucero ¡A toda la noche! Adonis, Ricardo Núñez, Santiago ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Hochizando! ¡Cuándo un beso! ¡Hochizando! ¡Hochizando! ¡Hochizando!